Ay, Alexito. Ok, ahora vámonos con el tema de la demanda que viene para Sale el Sol. Y es que se ha revelado que aparentemente lo que pasa en esta pelea es una cosa muy extraña. Bueno, ¿saben qué? Hasta me puse a investigar un poco y dije que es que no estoy entendiendo. Según dicen, Andrés Tobar, quien fuera creador y productor del principio de Sale el Sol, junto con otra productora, está demandando a Imagen Televisión por el nombre de Pisa y Corre y por el nombre de Sale el Sol. Que porque él los registró. Ok, hasta ahí es lo que se dice. La parte que yo no entiendo es por qué está sucediendo eso. Según lo que yo sé, cuando alguien hace un proyecto por encargo para Televisa o para Imagen o para cualquier televisora, el nombre lo registra la empresa y es cuando ya sale al aire. Porque a él se le ha asignado y se le ha pagado para hacer este proyecto. Por eso digo que yo no entiendo por qué demandaría. No me queda muy claro lo de la demanda. No sé. No sé. No sé. No lo termino de entender porque esto es único. El primer productor de hoy fue Alexis Núñez. Y que yo sepa, Alexis nunca ha reclamado el nombre de hoy. El primer productor de Adrián de Venga la Alegría fue Adrián Patiño y Adrián nunca ha reclamado el nombre de Venga la Alegría. No lo entiendo. No, no puedo. Voy a tratar de investigar porque no me queda muy clara esta historia. Pero hasta donde cuentan no me es, no me es clara por qué demanda. Creo que es algo raro y único en esta ocasión. Entonces, es extraño. Sí, es raro. Sí, vamos a ver qué pasa con esta supuesta demanda. Lo que sí, pues van a hundir a sale el sol o sea al quitarles el nombre, no? Porque ya la marca en sí tiene relevancia. ¿Cuál es la mejor telenovela de Daniela Castro? Dice la encuesta. El 54% dice que Cadenas de Amargura. El 32% que Cañaveral de Pasiones. Y el 14% dice que Lo que la vida me robó. Entonces cerramos la encuesta y la telenovela, la mejor telenovela para ustedes de Daniela Castro es Cadenas de Amargura. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes con más información del mundo del espectáculo. Y yo espero que el producer ya esté aquí sano y salvo. Nos vemos el lunes. Gracias.